Buenos días, mi nombre es Orca Lucía Castaño Estrella y voy a hacer una exposición sobre la María. Capítulo 20. El capítulo 20 hace referencia a la fabulosa cacería que tuvo Efraín al matar un tigre y llevarle la piel a su padre en vez de la de un oso. También habla sobre los planes que tiene Carlos para quedarse en el campo y ser un buen hacendado. La felicitación que éste le hace a Efraín por la increíble biblioteca que éste tiene.